Hola, en este tutorial aprenderás a cargar los diferentes tipos de imágenes en el portal territorial. Recuerda que esta acción la puedes realizar desde dispositivos móviles y ordenadores. Si aún no estás autenticado, haz clic en Iniciar sesión, escribe tu correo electrónico y contraseña y luego dale clic a Únete. Primero aprenderás a cargar la imagen de fondo del banner principal y los escudos institucionales. Dale clic al botón menú ubicado en la parte superior izquierda de la página de inicio. En el menú, ingresa a la sección Administrador. En el panel de Administración, dale clic a la opción Banner Principal. En la pantalla Banner Principal encontrarás tres imágenes por publicar. Estas son la imagen de fondo de la entidad y los dos escudos institucionales. Para cargar la imagen de fondo del banner principal, haz clic en la cámara y selecciona la imagen de fondo en tu dispositivo de acceso. Recuerda que debe subir una imagen sin texto, la cual debe comunicar el territorio a sus habitantes. Además, debe tener un ancho mínimo de 1200 píxeles por un alto mínimo de 300 píxeles. Recuerda que puedes usar imágenes en formato PNG, JPG, entre otros. Para cargar las imágenes de los escudos, haz clic en la cámara y selecciona cada uno de los escudos de forma individual en tu dispositivo de acceso. Recuerda que deben tener un tamaño obligatorio de 300 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Además, deben estar en formato PNG con transparencia para evitar cubrir la imagen de fondo. Una vez has publicado al banner, regresa al panel administrador. Ahora, aprenderás a cargar las imágenes para compartir de la plataforma. En el panel de administración, haz clic en el botón Configuración del sitio. En la pantalla Configuración del sitio, encontrarás tres imágenes por publicar. Estas son la imagen principal de la entidad, el favicon y el Apple Touch. Para cargar la imagen principal de la entidad, la cual se ve en las redes sociales cuando se comparte el portal territorial, haz clic en la cámara y selecciona la imagen principal en tu dispositivo de acceso. Recuerda que debe tener un ancho mínimo de 600 píxeles por 315 píxeles. Además, puedes cargar imágenes en formato PNG, JPG, entre otros. Para cargar la imagen del favicon, la cual verás junto a la dirección URL del portal territorial, haz clic en la cámara y seleccionala en tu dispositivo de acceso. Recuerda que debe tener un tamaño obligatorio de 300 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto y que debe estar en formato PNG con transparencia. Para cargar la imagen del Apple Touch, el cual verás en dispositivos móviles, haz clic en la cámara y selecciona la imagen en tu dispositivo de acceso. Recuerda que debe tener un tamaño obligatorio de 300 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto y que debe estar en formato PNG con transparencia. Ahora dale clic en la X ubicada en la parte superior derecha de la pantalla y regresa al panel administrador. Ahora aprenderás a cargar los logos de otras entidades de interés general, los cuales se encuentran en el pie de página del portal territorial. En el panel de administración, dale clic al botón Configuración de pie de página. En la pantalla Configuración del pie de página, solo encuentras un tipo de imagen por cargar, la cual corresponde a los logotipos de otras entidades de interés general. Para cargar el logo de una entidad de interés general, haz clic en la cámara ubicada junto a la casilla de enlace y sube el logo de la entidad. Elige una imagen en tu dispositivo de acceso con un tamaño recomendado de 200 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. Recuerda que puedes cargar imagen en formato PNG, JPG, entre otros. Dale clic al botón Agregar. Ahora dale clic en Guardar y regresa al panel administrador. Ahora aprenderás a cargar la imagen de perfil de un usuario o administrador. En el panel administrador, ingresa al botón Usuarios y carga la foto de perfil de un usuario o administrador haciendo clic en su botón de Editar, ubicado frente a su correo electrónico. En la pantalla Administración de usuarios, dale clic a la cámara y elige una imagen en tu dispositivo de acceso. Dale clic en Guardar y regresa a la página de inicio dando clic en la X ubicada en la parte superior derecha del panel administrador. Ahora aprenderás a cargar una imagen en un contenido. Dale clic al botón Menú e ingresa a una de las secciones que permita la opción de Cargar Imagen. Puedes escoger Directorio de Funcionarios, Noticias, Retos de Participación, Encuestas, entre otros. Para efectos de este tutorial, ingresaremos a la sección Directorio de Funcionarios. Para cargar una imagen en este contenido, dale clic al botón Nuevo Contenido. Haz clic en la cámara y selecciona en tu dispositivo de acceso una imagen con un tamaño recomendado de 900 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. Recuerda que puede contar con un peso máximo de 30 megas. Haz clic en Publicar y la imagen formará parte del contenido. Has aprendido cómo cargar las imágenes del Portal Territorial. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar el Portal Territorial de tu entidad.